Laura Matamoros, que está en la recta final de su embarazo, ha confesado este lunes a todos sus seguidores que está pasando por uno de los momentos más duros de este, ya que hasta ahora no había sufrido dolores, pero ha empezado a notar en su espalda el peso del bebé. Así, Laura ha contado que su bebé pesa ya un kilo y doscientos gramos, algo que empieza a resentir su espalda, y la influencer ha asegurado que no puede más. Según ha contado, el dolor que tiene en las lumbares y en el coxis es tan grande que asegura que si pudiera, se cambiaba de espalda. A los dolores además se le suma la sospecha de que puede tener falta de hierro, por lo que este lunes no es uno de los mejores días para la influencer. Sin embargo, Laura confía en el entrenamiento para reducir los dolores, por lo que va a retomar sus clases virtuales de pilates para ver si consigue hacer frente al dolor.